Establecer la forma de vida y entorno social en que se desenvuelven los habitantes de la comunidad de Agua Blanca es el objetivo que viene impulsando la Universidad de Cuenca con el proyecto alternativo al desarrollo y culturas locales en Ecuador. Estamos haciendo entrevistas, conversando con la gente y observando esas experiencias, esas vivencias importantes que pueden ayudarnos a encontrar una nueva forma de vida frente a la que estamos. José Astudillo, director del proyecto, mantuvo una reunión de trabajo con funcionarios del GAT Puerto López para señalar la misión de dichos trabajos. Y nosotros creemos que una de las formas fundamentales para recuperar el concepto del buen vivir es la comunidad, la relación del ser humano con la naturaleza y la espiritualidad del ser humano con los otros seres humanos, con la naturaleza y con el cosmos. De acuerdo a los primeros trabajos realizados en este lugar, Astudillo sostiene que los habitantes de Agua Blanca mantienen una unión fortalecida, lo que le ha significado salir adelante. En Agua Blanca, por ejemplo, el nieto vive con su abuelito como una forma de vida, de compañía, y además porque se siente bien, aprende de ellos, comparte su vida. Es una comunidad segura. Esta convivencia social le ha permitido sacar sus propias conclusiones al catedrático, concluyendo que los habitantes de Agua Blanca practicaban el buen vivir antes de la aprobación de la nueva constitución. En varias entrevistas y en varias reuniones que ellos conocían el buen vivir mucho antes de que iniciara la constitución, que desde hace años ellos viven bien.